Música Que me trajiste tú Por el aguacero de mi bolsa Hay claridad, hay claridad Para el camino Por el que se viene y va Para no, para no Pasarte lejos Sin tomar y sin dejar Tantas cosas Que no vemos Si no entiendes la luz Que va Alumbrando Siempre adentro Música Que estoy en vuelo directo de firmamento No vivirán mis monos del pasado Yo he aprendido la lección y estoy cansado Claridad, claridad Para el camino Por el que se viene y va Para no, para no Para no Para no, para no, para no Para no, para no, para no Lo que se viene y va Que hay tantas cosas que no vemos Si no entiendes esta luz Y yo voy alumbrando siempre adentro Sopla viento y abríme Sopla viento, sopla viento y abríme Sopla viento y abríme Sopla viento, sopla viento y abríme Sopla viento y abríme Sopla viento y abríme Sopla viento y abríme Sopla viento Avívame Avívame ¡Vamos!